Muy buenas estudiante, a ver, hoy no lo he cogido, me cago en todo, vamos a ello. En este nuevo vídeo vamos a aprender cómo calcular el mínimo común múltiplo entre tres números, 20, 24 y 32. Vamos a ver paso a paso cómo resolver esta clase de ejercicio, vamos a ello. El primer paso para resolver esta clase de ejercicios es descomponer en factores cada uno de los números. En este caso tenemos el 20, el 24 y el 32. Así que vamos a ver qué nos da la descomposición factorial de cada uno de estos números. ¡Vamos! Pues ya tenemos los números descompuestos. En el caso de los números que acaban en cero, ya te he dicho varias veces que podemos descomponer directamente entre 2 por 5, porque al acabar en cero sabemos que es múltiplo de 10. Entonces, al dividir entre 2 por 5, que es como dividir entre 10, nos da directamente un número mucho más pequeño. 20 entre 2 por 5 o 20 entre 10, como lo prefieras, es 2. Y 2 entre 2 es 1. Seguimos con la siguiente descomposición. En este caso tenemos el 24. El 24 sabemos que acaba en número par. Todos los números que acaban en cero o número par se pueden dividir entre 2. 24 entre 2, 12. 12 vuelve a acabar en número par, por lo que vamos a poder volver a dividir entre 2. 12 entre 2, 6. El 6 en sí es un número par, por lo que podemos seguir dividiendo entre 2. 6 entre 2, 3. Y el 3 lo podemos dividir entre sí mismo. 3 entre 3, 1. Vamos, finalmente, a por el último número. 32 acaba en número par, por lo que podemos dividir entre 2. 32 entre 2, 16. 16 vuelve a acabar en número par, por lo que podemos seguir dividiendo entre 2. 16 entre 2, 8. ¿8 es un número par? Sí. Pues dividimos entre 2 otra vez. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Ya tenemos los tres números descompuestos. Vamos, entonces, a expresar en función de su descomposición. El paso número 2 es seleccionar los factores comunes de mayor exponente y los no comunes. Y los multiplicaremos entre sí. Así que vamos a aplicar al pie de la letra lo que acabamos de leer. Seleccionamos de los comunes el de mayor exponente. Por lo que tenemos un 2 al cuadrado aquí, un 2 al cubo aquí y un 2 a la quinta aquí. Por lo que al estar en las tres descomposiciones es un factor común. De los comunes nos quedamos con el de mayor exponente. Por lo que nos quedaremos con el 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5. El 5 no es común, porque no está en las tres descomposiciones. Y el 3 pasa lo mismo. Solo lo tenemos en la de 24. Por lo que nos quedaremos también con los factores no comunes. De esta forma se nos queda que el mínimo común múltiplo es 2 a la quinta por 5 por 3. Que esto da 480. Y con esto tendremos resuelto el ejercicio de hoy. Espero que hayas entendido a la perfección todos los pasos del ejercicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!